Parece cota, sucio. Primero tienen que explicar qué tiene el tatuaje. Exacto, ¿qué dicen? Primero. Porque haganse los lumínicos fatales. Y es otra cosa también, los tatuajes, la mayoría, hay que explicarlo. El significado. ¿Y esa vaina es qué? No, no, lo que pasa es que el abuelo mío era pecador, por eso me dice este peje. Este peje. Señores, el arte abstracto, lo que es la pintura abstracta, hay que explicarlo porque no entienden estos regueros de imágenes fusionadas con una cara, con una nalga, con un ojo por allá. Eso es verdad, maestro. Por ejemplo, Eugenio Salvador Dalí pintaba en ese estilo, en estilo abstracto. Y tenía que explicar a las personas que le compraban sus cuadros, decirle, esto significa tal parte, tal cosa, tal esto, tal. Porque era una pintura prácticamente sin forma e indefinida. Ya lo sabe. Yo estaba estudiando arte, pintura, en Villas Artes, en la 16 de agosto. Claro que sí. Claro, hasta que me dijeron que trae Oreo sobre té la mañana. Yo llevé galletas en un paño. ¡Ande, diá! ¡Y veras Oreo sobre té! ¡Ande, diá! ¡Este galleta en un pedazo! Y yo le dije, bueno, qué fácil me la puso. El trabajo final es algo bien bonito en Oreo sobre té. No veo fallas, no veo fallas. Y yo le llevé. Yo gané un concurso de pintura. El que pinte el hambre, el signo más emblemático del hambre, vamos a decir. Y un amiguito mío en la escuela pintó un caldero y un niño mirándolo así, con la barriga sin queda. Otro agarró y pintó una olla vacía y un niño dando gritos. Yo pinté una nalga con telaraña. ¿Y qué tiene eso que a ver con hambre? No me va a comer más nunca, no me va a comer más. Hace tiempo que no sabe nadie ahí. Bueno, que hay que explicar, vamos allá por el corazón. Muy buenos días, hijos de tu vida. Alfred, del ingenio. ¡Alfred! Mi padre tenía que explicar por qué se llamaba Ramón. Y las hermanas Ramona. Porque mi abuelo le puso a toditos Ramón y Ramona. Pero se llamaba, por ejemplo, Ramón Amarilú. Pero Ramón Mena, todos tenían un antálogo. El diablo, Ramón Amarilú. Mira, maestro, dice aquí que si usted puede investigarle cuando usted viaja ahora, ¿cuánto gana un cónsul? Un cónsul actualmente gana 6 mil dólares. ¡Válo al mes! ¡Válo al mes! ¡Válo al mes! ¡Válo al mes! ¿Qué gana María? ¿Más que un cónsul? 6 mil dólares al mes. Un cónsul, un oficial de migración todavía no llega a los 3 mil dólares actualmente. Dice por aquí que me averiguo cuánto gana el primer ministro de New York. Pero bueno ahí, no te vas a mentirar nada, pero bueno ahí, ve. Dígale a ese baboso que le escribió que si él se fue a Coriola, yo fui en avión. ¡Válo al mes! 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 la pregunta, ¿por qué es que la gente a las seis de la mañana le da grado? Es que ellos amanecen, ellos se sueñan corriendo. Ey, 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 ey. No se bañó anoche. Mira, ey, hay que explicar, dice por aquí, ¿verdad? Jimmy Pérez dice, mi hermano, Jimmy, el monumento a la entrada de la vega, lo que significa la vaina larga, roja, hay que explicarlo siempre, porque todo el mundo, ¿y esta vaina larga? Realmente, ayer, me detuve a verlo bien, bien, parece una silueta femenina. Parece una mujer. Porque tiene curvas, entonces, yo no habito una incontinuela con curvas. Él es colega de Fausto, GPS, él es seguridad. Él es seguridad. Dale. Más hablan que ese, no paren otros. No, no, señor, no me fue nadie más. Gracias. Él tiene experiencia viajando. Seguimos, vale, que hay que explicar, dale. Yo soy mejor, duela a quien le duela. Así mismo, dale. Dale, dale. Y no vuelvo más para acá. Dale, dale, dale. Bueno, tú sabes que yo, cuando trabajaba bajo el mar, una vez tuve que explicarle a un señor, porque yo duré mucho atendiendo. Resulta, Goy, que yo cojo su receta, y la receta había como cuatro o cinco medicamentos. Yo salgo, Diego, y a buscar el medicamento del señor. Y ya cuando tengo todo el medicamento, yo entiendo que me falta el último, creo yo. Yo estoy buscando y buscando, y en aquel encuentro. Yo digo, coño, pero usted, yo como que lo ha visto el medicamento. Y yo digo, el señor está desesperado ahí adelante y pregunta a un compañero mío, pero tiene que me estar atendiendo, que no es que llega. Y salta el compañero, ¿qué está teniendo el señor? Y voy yo. Y le explico, no, mire, discúlpeme, que duré mucho. Lo que pasa es que el último medicamento no lo tengo. Yo lo tengo todo, pero no es el último. Ay, mi hijo, para dármelo, voy a irme para otra farmacia. Dime cómo que se llama. Nabucodonosor, ¿no? Ay, mi hijo, pero ese nombre es mío. El nombre del señor, eso es de la Biblia. Del rey de Babilonia. Y es buscando el medicamento. Porque existe el ketoconazol, el metronidazol. Finalmente, metro, hay vaina que hay que explicar. Buenos días, buenos días, hijos de tuta. Vainas que hay que explicar. Siempre, cada vez que yo viajo por migración, tengo que dar explicaciones de por qué la huella, cuando me la cogen, no salen. Lo que pasa es que yo trabajo dando lija de agua a mano. Ya, la pierda, la pierda. Tú sabes que en el banco también a mí me ha pasado, cuando voy a cambiar cheques, que si he hecho mucho trabajo de uña o cosa, o lo que sea. Usted ha masturbado mucho, claro. Sí, se me han borrado la huella. Póngalo de nuevo. Vigilio, el soldador, siempre da plomo cuando pasa por... Siempre tienes el problema. Pero tú sabes que alguien me dijo, y es verdad, cuando tú te la pasas, por ejemplo, por las frentes y tienes un poquito de sudor... De grasa. ...o de grasa, ahí sí de una vez sale. Porque tú te la mojas. Cuando tú eres buscado por la justicia, los delincuentes se ponen coquí, ujul, o lo que sea, cualquier tipo de pegamento, aunque sea ega, porque eso te bloquea la huella. También me pasó cuando fui a Colombia recientemente, que fui a Medellín. Digo, el que es Medellín, no, a Bogotá. Fui a Bogotá. Por el cambio que he tenido físico de peso, que he pedido más de 280 libras actualmente. Esto no es usted. Obviamente. Precisamente el pasaporte, al ser biométrico con la foto y todo, mis pasiones no coincidían con la que estaba en la foto del pasaporte. Y me apartaron. Pero tuve la suerte de que la persona me vio, y yo le estaba explicando, mira lo que pasa. Yo me sometí a un régimen, a una operación, he perdido bastante peso, pero yo soy músico, yo soy pianista, y él se queda viéndome así. Yo sé quién tú eres, mi hermano. Me dijo. Yo sé quién tú eres. Tú has sido el pianista de Braulio, tocaste con Dani Rivera, está en un programa ratrerísimo, se llama Los Hijo de Tuta, me dijo así. Sí. Oye. ¿Conoció a Los Hijo de Tuta? Sí, porque él es fanático de nosotros. Oye, él es fanático de nosotros. Y me dijo, usted es el maestro Landestoy, que tocaba con Banda Real también. Me dijo, o sea, él me reconoció, y me salvé de un chequeo. Maestro, ahora mismo, por las redes, la gente ya conoce. En serio, en serio, en serio. Oye, malo eres tú. No, no, porque eso fue en el aeropuerto de aquí. No, no, él fue en Bogotá. En Santo Domingo. En Santo Domingo, para salir a Bogotá. Sí, él fue en el aeropuerto de Bogotá, porque fue en Dominicana. En Dominicana. Espérate, el chequeo fue en Dominicana. señores. Oye, oye, no importa, déjese de eso. No, no, no. Si el chequeo, Goldy, si el chequeo, oye, escúcheme, si el chequeo biométrico, no tiene que ver con la foto de pasaporte. Pero si alguien te reconoce, porque la gente en las redes ya conoce a todo el mundo, mi hermano. Tengo a hablar, señores, tengo a Ana Francisca de testigo, que fue mi esposa, que vio cuando me agarró. Sí, maestro, yo le creo, porque eso me ha ocurrido mucho a mí. Pero a mí en el Kennedy me reconocí un tutero. Ahí va. Yo no le hice cuenta. Pero un tutero. En el aeropuerto Kennedy, cuando estaban chequeando ya para venir de allá para acá. El oficial. Él me dijo, hey, tú eres de los hijos de todas. Sí, un dominicano. Y te voy a decir una cosa. Claro. Te voy a decir una cosa, chivato, no sea mezquino, porque antes de David Landestoy entrar a este programa, ya tenía su nombre como reglista. No siempre. El mejor. El mejor. He sido más famoso que tú. Usted era un novato en todo en la vida. ¡Me voy a ir! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Era un novato en todo en la vida! ¡Era un novato viajando! ¡Era un novato ahora teniendo visa! ¡Ay! ¡Era un novato teniendo cuarto ahora! ¡Ay! Ahora escúchame. Yo he tenido toda mi vida, papá. Está bien, escúchame. La vida es resultado, maestro. La vida es resultado. Yo soy resultado. Ya no viaja. Ya no viaja. Ya está flojo. Usted era músico, no lo busca ni más. ¡Ay, no! ¡No me buscan nadie! ¡Escúchame! ¡Ay, no, chivato! ¡No, chivato! ¡Escúchame! ¡No! Por ejemplo, el concierto fue Bonicepe. ¡Escúchame! ¡Hable, hable! ¡Hable, hable! ¡Hable! No me buscan nadie. Director musical de Amaury Gutiérrez en los próximos conciertos de él. Dime tú. Director musical de Raúl Di Blasio. Dime tú. El llamazo. De Raúl Di Blasio, que viene ahora para acá. Sí, sí. Oye. ¿Tú te vas a ser director de un pianista? De un pianista. De la sinfónica de él que va a funcionar. Es el que le estuvo en Moca recientemente, maestro Raúl Di Blasio. Y adivina qué piano usó el mío. Me lo hay. Bueno, bueno. ¡Puede, mira! ¡Ey! 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 El maestro es el mejor. ¡El maestro es el mejor! ¡Maconazo! Oye. ¡Chivato, delante de mí! Usted no es nadie de ninguna forma. Yo sé, yo sé, yo sé. Usted no es nadie de ninguna forma. Yo sé que no. Dinero no me falta. Fama no me falta. Ajá. No necesito vehículos para que... Permiso, permiso. Permiso. No, permiso. Porque no necesita vehículos. Espera, déjeme hablar. Deja que Chivato, Chivato, habla tú ahora. Vamos, ya. Maestro, yo para atacar a usted no necesito ir más a la persona. No. Porque de vehículos no le gusta a usted a pie. ¿Estás quieto? Gracias. Gracias, Dios. ¡Ay! ¡Estás quieto! Por eso. Vehículos no necesito. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque para mí es un huevo. Eso es un huevo. Una inversión en un vehículo. Un millón de pesos, invertirlo en un vehículo, es un huevo. No, 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 no. Yo estoy concentrado en comprarme mi casa. Maestro, entonces cuando usted viene a un taxi, usted es una yema. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Yo soy la clara y el cacarón. Mira, vamos a un segmento pequeño de cinco minutos. Entonces pregúntale al maestro, pues, lo que usted quiera. Lo que quiera, yo soy el mejor. Pero conteste y pregunte bien. Pregúntele al maestro porque quiere saber cuánto gana la gente que fuera. Sí, lo que usted quiera preguntarle al maestro. Y lo que no sepa, no lo conteste. Bueno, pregúntele al maestro. Maestro. Dígalo. ¿Por qué usted es tan jablador en esta vida? Bueno, por incrédulos como tú. ¡Pregúntele al maestro! ¡Pregúntele al maestro! ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día! ¡Maestro! Dígalo. ¿Qué mide oye la lengua suya para acá? La misma que mide la narga tuya. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo lo que quiero es que el maestro aconseja algo. Por lo menos por un minuto, una encuesta, si es hablador sí o no. Yo voy que no es hablador. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero hasta ahora estamos preguntando al maestro. Estamos preguntando al maestro. No sé si yo hablo verdad o mentira. ¡Buenos días! ¡Pregúntele al maestro! ¡Buenos días! ¡Adelante! El maestro y nosotros tienen algo peculiar. ¡Oh, sí! Esto habla de los dos, pero es tonto. Lo pone como el chiste a las habladurías. El maestro no. El maestro dice las habladurías agriamente. ¡Oh! Dice que Soto le pone chiste y sopita a las habladurías. El maestro es crudo, lo manda. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, tutero! ¡Pregúntele al maestro! ¡Pregúnteme! ¡Oigase, maestro! No le tiran piedra a las matas vacías, a las matas llenas que le tiran. Y más yo, que estaba gordito. ¡Pregúntele al maestro! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¡Maestro! ¡Dígalo! ¡Que lo que va a caer! ¿Cómo ya lo empezó a rebajar? ¡Ay, se lo hace Chivato! ¡Que no tiene nada logrado todavía! ¿Cómo es tu nombre, brother? ¡Que no, no, no! ¡Chivato tiene una familia! ¡No, permiso! ¡Que no hables de eso! ¡Yo no tengo nada logrado! ¡Una empresa de préstamo! ¡Permiso! Espérate, Soto. No, me interesa. Soto, cállate tú. ¡Que cuando te estás quedando! ¡No, pero que Chivato lo logró! ¡No, no, no! Espérate, que no se... ¡Viene el carro! ¡Cambió a otro carro! ¡Y no le falta más de 20 mil pesos siempre en los bolsillos! ¡Pelo ahí! ¡Animador de los principales tarimas! ¡Pero es novato en eso! ¡Chavar, chavar! ¡El chavar! ¡El chavar! ¡El chavar, muchacho! ¡Ya, ya! ¡Es que no necesito decirle eso a él! ¿Cuándo él me mantenga? Yo le doy explicaciones. ¡Pregúntele al... El último fin de semana libre que yo tuve. ¡Pregúntele al maestro! Buenos días. ¡Era el maestro! ¡El maestro es maduro ahí en esta cabina! ¡No lo hay! 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 ¡Pregúntele al maestro! La guinea me la pica, por favor. No era la guinea, que yo... ¡Ey, buen día! ¡Pregúntele al maestro! ¡Espere! Maestro, yo quiero saber por qué diablo cada vez que yo al agua el carro llueve. Explíqueme eso. ¡Abre, maestro! Le voy a decir, porque el carro tuyo es alejico al agua. ¡Ey! ¡Ey, buen día! Pues pregúntele al maestro. ¡Oye, el chivato no conoce porque está en el programa de ustedes, o si no te gusta! A ver, vengan a sacarle la comida a la parte. ¿Vengan a sacarse la parte? Un famoso... Toda la vida. ¡Gracias, hermano! ¡Un placer! ¡Maestro, maestro! Está bien, y Don Francisco es famoso porque trabajó en Don Francisco. ¡Wow! ¡Corporal es famoso! ¡Te salen de corporal! ¿O en qué otro lado trabajan? Me sorprende esa explicación tuya. ¡Wow! ¿Por qué, por ejemplo, por qué esos talentos que hizo Jorge, que hizo Fulano, son famosos? ¿Por qué trabajaron? Maestro, si usted está para el centro español ahora mismo, ¿le dejan entrar? A mí sí. ¡Claro! Sin... Oye, sin dar cédula. Bueno, ahí. Sin membresía. Porque el que no entra al centro español, que no llama, encuentra el maestro. Y que, oye, te digo una cosa. O sea, y este feeling, y este color, y estos ojos verdes, y este pelo que yo tengo. Maestro. ¡Ey! Muy bien. Edi, yo te voy a ver por la... ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ánimo! Yo también no les hablador del maestro. El maestro es un bacán. Tienen que darle más participación. ¡Es que no viene! A nosotros, como oyentes, nos gusta ver cuándo ustedes están despellejando. ¡Ay, sí! Eso no anima a oír el lado oscuro de cada uno de ustedes. ¡Oye! Con Dios. ¡Sí! ¡Qué damos participación! Lo que pasa es que él graba a las 7 de la mañana. Vamos a cerrar con esto, con el segmento que tienen los Nobel Popis. ¿Qué se siente entre ustedes dos? ¡Ey! Decirle a él que yo no tengo el lado oscuro. Yo soy oscuro entero. Espérate. ¿Qué se siente entre tú y el maestro? No, no, no. ¿Qué se siente? ¿No se atreve? Yo no estoy de acuerdo. Maestro, me mandó una foto de maestro en Bogotá. Un tipo en el aeropuerto. ¡Eh! 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 Espérate, ese es el agente migratorio de Bogotá. ¿Cuánto gana un consejo en Bogotá? Me pregunta Carlos aquí. ¿Cuál Carlos? ¿Cuánto, maestro? No, 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 no. No tengo muy claro. ¿Un qué? Un agente de migración. Es un conocimiento. De migración. No, es que no tengo conocimiento. Maestro, pero usted sabe del cónsul que gana 6 mil dólares y de la gente migratoria no sabe. Porque tengo amigos cónsules. ¿Velo ahí? ¡Oh, velo ahí! ¡Eh! ¡Eh! Es como tú dices. Es malo, que no le quiere nada. Es como tú dices. Porque tengo amigos cónsules. ¿Qué es eso? Pregunté abajo. Yo me lo estoy mentando. ¿Cuánto gana el cónsul de Bogotá? Averígueme ahí, por favor. Dígale que no sé, porque no tengo personas en el consulado. Mira. Bogotaciencia. Mira, pero. ¿En el consulado de dónde? ¿En el consulado de qué? Bogotaciencia. Por el WhatsApp. Buen día, buen día. El Guayuyo desde Atlanta. Guayuyo. Tanta mierda que no se ha hablado. Ja, ja, ja. La gente de migración se escapan. Tienen todo su derecho a estafarlo. Hacer lo que le dé la gana. Ahí no lo entiendes. Que le pregunté al oficial de cuánto gana. Hablado del diablo. Ahora te voy a... Pueden quitar la visa así por gusto. Oye, me lo hubieran quitado y me lo hubieran disfrutado. Déjame decirte una cosa. O sea, ellos tienen derecho a revisarte y hacer lo que sea. No he dicho... Nunca he negado eso. Sí. Ahora tú como persona... Tienes derecho a reclamar. Tienes derecho a reclamar. Y preguntar. Claro que sí. A preguntar, a reclamar y a reportarlos. Sí. Y a reportarlos. Eso es verdad. Pero de... Y tú sabes, después me pidió una disculpa y me explicó que había un tráfico de cocaína y de drogas con los músicos de Colombia, de República Dominicana en esa época. Estaba muy caliente que en las percusiones, en la tambora... Ahí tú no viste la película de esta. Oiga, en las consolas de sonido, en las propias guitarras llevaban drogas. Por eso fue que él tomó esa actitud conmigo. No le de... Eh, Guayuyo, Guayuyo de Ignorante, usted me excusa. Usted me excusa, pero usted no sabe lo que dice. ¡Ay, lo volvió a hacer! ¡Lo volvió a hacer! Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Gracias. Así que les sent their chardetamos.